La verdad, por un lado, no podemos salir del asombro de todo lo que viene sucediendo y con la cercanía de un evento a otro, y en este caso, en simultáneo. No dan tregua. No, no, no da tregua. El clima y el planeta están dando avisos permanentemente. Y bueno, en esta oportunidad, ustedes hace unos minutos escucharon que tenemos gente que nos está informando de que están bien, de que justamente los que estaban en el huracán, y también, gracias a Dios, los que estaban en la zona de México, en su gran mayoría, están todos en las playas, y hay algunos que hoy estaban retornando, que también hoy temprano informaron que estaban en el aeropuerto del DF y que no pasaba nada, que ahí estaba todo bien. Pero bueno, sinceramente, estamos bastante conmocionados y tratando de reubicar a algunos pasajeros que hoy han decidido no viajar, no salir. Claro, porque son zonas que en realidad mantienen el turismo prácticamente todo el año, como que casi todo el año se puede decir que es temporada para ir a esos lugares. ¿Qué pasa con quienes tenían previsto el viaje para hoy, para el fin de semana? Bueno, primero que nada, es una decisión personal de cada uno de los pasajeros que quieran o no irse, inclusive hoy están regresando esta noche quienes estaban en la Florida la semana pasada y que pasaron el huracán de costado, porque estaban en Orlando, y bueno, el resto de los días lo pasaron bien y ellos tomaron la decisión de quedarse ahí. Hay otros que no, que tuvieron que ser reubicados, y en este caso hay gente que está viajando y gente que prefiere no salir, bueno, en ese caso se ve realmente de gestionarle los cambios que ellos crean necesarios, o sea, si postergarlo, ahí obviamente hay muchísima gente que de golpe de todos quieren hacer lo mismo, que quieren generar cambios, quieren hacer esto, y las compañías aéreas en algunos casos son flexibles y en otras no lo son tanto. Pero afortunadamente ningún tandilense ha afectado ese hábito. Mirá, de parte nuestra no, no tenemos ningún tandilense que esté afectado o que haya tenido algún problema de salud, sí, como ustedes escucharon recién, reubicaciones de hoteles o que les adelantan los vuelos o que los llevan de un lugar a otro, básicamente para que estén seguros. En el caso de Cuba, por ejemplo, la semana pasada hay un montón de rutas que se cortaron entre La Habana y Los Cayos, hay algunos hoteles de Varadero, por ejemplo, que no están hoy en condiciones de recibir gente y hay otros que sí, o sea, nosotros estamos manteniendo una comunicación fluida con todos los destinos en los cuales tenemos previsto llevar pasajeros o están viajando, y bueno, en algunos casos está todo bien y en otros no, y hay que reprogramar, reacomodarse. ¿Y las empresas logran reacomodarse justamente ante estos fenómenos que no dan tregua la semana pasada, dos prácticamente a la vez ahora? En realidad yo, o sea, no es una cuestión solo de reacomodarse, es una cuestión de ser solidarios y ver de qué forma se puede realmente salir adelante con todo lo que está pasando, es un poco como hablábamos recién, en las inundaciones que tenemos acá y todo lo que está afectando este cambio climático y bueno, en el caso del turismo el impacto es mayor, pero bueno, tratamos entre todos de ser solidarios y de contener a la gente, ayudarlos y en el caso que estén allá, de traerlos lo antes posible. ¿En qué cantidad de tandilenses hay ahora en estos lugares de desastres? O bueno, en los países, digamos, México. No, por parte nuestra hay unos cuantos, no te sabía decir exactamente porque hay algunos que están en México, pero como no están en la zona, nosotros simplemente nos comunicamos y estaban todos bien, todos tranquilos, en el caso que están en las zonas del huracán, también, ahí nosotros teníamos cerca de 16 pasajeros, pero la verdad que todos lo pasaron, y ahora estamos atentos a los que están saliendo esta semana, que también son varios, y bueno, es una zona que, como decías vos, todo el año tiene una gran afluencia de turistas de todo el mundo y bueno, estamos pendientes. Gracias.